El mundo contento en el revento El pasaporte a unas chavas Cuando a las tocadas voy Yo soy un chavo de online Que estás en rock and roll Ay, pobre de los viejos Ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de online Rock and roll Me gusta oír la guitarra Cuando empiezo a llorar Me gusta oír la batería Rola, rola Siempre con el cuerpo se me enchina Que las piernas me empiezan a temprar Yo soy un chavo de online Y te abrazo como dicen Ay, pobre de los viejos Ellos no lo pueden entender Ey, soy un chavo de online Que estás en rock and roll Te digo que Pobres de los viejos Ellos no lo pueden entender Ey, soy un chavo de online Que estás en rock and roll Asaltando a la banda chica Estamos yendo a países Estamos yendo a países Pobres de los viejos Ay, pobre de los viejos Ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de online Que estás en rock and roll Me gusta soldarme la brecha Para amar el terror Sé la letra de una rola Desde la antigua trisón Siempre me he visto Me mezclilla Cuando las toque a las barras Yo soy un chavo de online Me pasa en rock and roll Ay, pobre de los viejos Ellos no lo pueden entender Soy un chavo de online Que estás en rock and roll Te digo que Pobres de los viejos Ellos no lo pueden entender Soy un chavo de online Que estás en rock and roll Esas bellas Que están en rock para mí Ey, 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 ey ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ese es pichas perdón! ¡A saltar de la mamá!